Música 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 Lo más fácil y lo más rápido posible 15 semanas de preparación que dura el ciclo Ciclo Sepúm con ingreso directo Sepúm tiene vacantes, sus propias vacantes A ver, ¿Nadie más quiere libros? ¿Nadie más quiere libros? Nadie Muy bien Tenemos en esta oportunidad dos modalidades Una que es la modalidad semipresencial ¿Sí? ¿Puedes hablar o no? Sí, felizmente También por señas Física 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 Economía Economía ¿Qué libro? ¿Economía? Ahí está, Economía Economía Muy bien, Economía Comida Adelante, adelante Se fue a buscar ¿Ya lo encontraron? Sí Yo creo que van a ser los docentes ¿Con quiénes han venido chicos? Yo a Roxana Con la auxiliar Roxana Muy bien, los aplausos para la auxiliar Roxana Solamente han venido con ella Nada más, ¿sí? Listo, ¿para qué más? Dicen ellos, ¿quién encontraron la canción? ¿Esa es? Sí, sí, es esa Déjala, déjala que ellos van a bailar ¿Para qué se está remolando? ¿En qué no te voy a olvidar? ¿Tú nos trae en su palo? ¿Qué es lo que más? 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Perfecto, dale, perfecto, muy bien. Perfecto, paramos la música, ya está. Yo la conocía como baile de las tijeras, no es el baile de las tijeras, no. ¿Qué es el estricto, digamos? Muy bien, chicos, el aprendido da bailar, ¿se dan cuenta? Con el aplauso vamos a elegir al ganador, ¿ok? Palmas y Lito, bailarín. Gracias. 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 Gracias.